Esas cosas que has perdido, la vas a recuperar, yo soy el Dios que levanta y restaura, haré que te regresen lo que te han quitado, porque me has buscado con sinceridad y humildad. He visto como tu corazón sufre y piensas en ocasiones que tu vida está acabada, pero pronto entenderás más claramente cuánto te amo en verdad, tu futuro siempre ha estado en mis manos, y tengo el poder para cambiar todas esas situaciones que vinieron contra ti, hubo momentos en que te sentiste solo y perdiste los deseos de vivir, pero estoy cambiando todo, por eso también me he acercado a ti, para mostrarte con este amor que quiero bendecirte grandemente, y que lo que otros planearon para tu mal, lo cambiaré, y lo usaré para levantarte, fortalecerte y prosperarte. Tienes que ser valiente y soñar con sueños grandes, tienes que atreverte a pensar en proyectos gigantes. Tienes, sabes que tomado de mi mano, puedes llegar muy lejos, si realmente crees, con toda tu alma, que mi presencia vive en tu corazón, empieza a pensar como yo pienso, para mi poder no hay límites, obstáculos, o enemigos que lo puedan detener, deja de pensar en la derrota, ya no le des espacio en tu mente, ni al desánimo, ni al fracaso, tal vez estás permitiendo, que la gente negativa, te mueva, de aquí para allá, que te saquen de tu rumbo, y quedes al final, como barco a la deriva, golpeado por las olas, y sacudido por los vientos, yo haré que recuperes, todo lo perdido, pero tienes que valorar mi amor, y los planes, que tengo para ti, si te digo algo, tómalo como verdad, si en mi palabra está escrito, lo respetarás, y lo obedecerás, no rechaces mi consejo, no le busques siempre el lado negativo, a las cosas que te pasan, ven cada mañana a hablar conmigo, busca durante el día unos minutos, y hablemos un poquito, antes de irte a dormir, dobla tus rodillas, y cuéntame cómo te fue, que cosas enfrentas, yo te llenaré de fuerza sobrenatural, verás con tus ojos, grandes milagros, que tu vida cambiarán, comprobarás que yo soy un Dios, y Padre fiel, pero recuerda, quiero tu corazón, tu lealtad, que las palabras que salgan de tu boca, sean para bendecir, y edificar, más claro, no puede estar, te amo, eso nunca va a cambiar, ahora, dime que me amas, una vez más, tranquiliza tu corazón, cálmate, y no te sigas estresando, por esas cosas que hoy con fe, me has entregado, cree en mi amor, acepta mi paz, recibe mi consuelo, acepta mi perdón, yo tengo el control, yo te estoy ayudando, y no permitiré que seas derrotado, no dejaré que te humillen, nadie podrá lastimarte, ni avergonzarte, levanta tu frente en alto, si crees en mi palabra, camina con pasos firmes, y no temas, a los que te atacan, recibe con fe, lo que estoy hablando, llénate de fortaleza, y no serás derribado, sé que a veces te sientes débil, pero no tienes ya, que preocuparte, si tus enemigos, se ven imponentes, porque con tu fe, en mi poder, podrás vencer gigantes, y todo aquel que quiera, hacer guerra contra ti, los días que vienen, serán llenos de felicidad, resiste, y persevera en medio de las pruebas, y si parece que las cosas, no salen como tú querías, es porque se están haciendo conforme, a la voluntad mía, por eso debes de regocijarte, cuando enfrentes los conflictos, sonríe, y mantén tu paz, cuando veas que te atacan muchos enemigos, no tengas miedo de nada, porque cuando la opción se incrementa, tu bendición, es más grande, y mi gracia sobre ti, es derramada, no eres igual a otros, tú has sabido creer, has decidido persistir, te has empeñado, en perseverar, has desechado el temor, y en medio de la tribulación, por tu maravillosa fe, has podido resistir, por eso, yo multiplico, hoy tus bendiciones, abriré para ti, las puertas de los cielos, tu paz, y tu fortaleza, serán aún mayores, derramo sobre ti, el don de la sabiduría, te estoy llenando de esperanza, para que te sigas aferrando a la vida, no te detengas por nada, y sigue caminando, hasta que llegues a la meta, te llenarás de un gozo, sobrenatural, cuando veas en ti, cumplidas, mis promesas, atiende el sonido de mi voz, y recibe estas palabras, en tu corazón, en este mismo momento, eres libre de toda desesperación, no hay espacio en tu alma, para la ansiedad, has venido a mí, porque te sientes cansado, y yo estoy derramando, sobre tu cabeza, este aceite santo, que te cubre con mi paz, yo te mando, que seas valiente, no desmayes, no temas, porque yo te aseguro, que tus oraciones, están dando resultado, se acabará muy pronto, esa adversidad, que por tanto tiempo, has enfrentado, si te detienes ahora, vivirás creyendo, equivocadamente, que fuiste abandonado, en el peor momento, de tu vida, vas a pensar, que mis promesas, no cumplí, necesitas confiar en mí, te estoy apoyando, en esta batalla, y aunque hoy, te encuentras agotado, y estás pensando, en tirar la toalla, es exactamente, en este momento, que no debes de parar, los muros, que detienen tu avance, muy pronto, se van a derrumbar, si te detienes, y no perseveras, si te sometes, al fracaso, jamás podrás gozar, de todas las bendiciones, que se ocultan, detrás de cada contratiempo, lucha, ten fe, persiste, camina hacia adelante, y sin detenerte, te hablo estas palabras, porque te amo, y no quiero que menosprecies, el futuro tan hermoso, que te espera, son cosas maravillosas, bendiciones nuevas, y tú serás el primero, en tu familia, en alcanzar, este nivel espiritual, santo, y sobrenatural, mucha gente, lee mi palabra, y saben, que yo puedo, obrar grandes milagros, pero en el fondo, de su corazón, siempre encuentran, un pretexto, para no creer, a veces, no se sienten dignos, o piensan que, no quiero mostrar, ante la gente, mi poder divino, se juntan, con amigos negativos, que les siembran, miles de dudas, y se conforman, con vivir, una vida sin propósito, carecen de felicidad, y se alejan, poco a poco, de esta gracia, que los puede transformar, tu no eres, como ellos, has cambiado, mucho tu manera, de pensar, pero también, eres humano, y tarde o temprano, te ibas a cansar, eso yo lo sé, muy bien, y por eso, vengo, a reanimar, tu fe, yo sé, que tu sientes, mis palabras, en tu corazón, y les vas a creer, vas a obedecer, mi mandamiento, y te pondrás, de pie, no te darás, por vencido, ahora, que estás, a punto, de vencer, vengo, también, porque soy, el único, que tiene, el pan de vida, que te sacia, para siempre, soy, la fuente, de agua viva, que calma, tu sed, nadie más, en este universo, puede quitar, tus cargas, y ayudarte, a descansar, muchos, interceden, por ti, y yo escucho, sus ruegos, pero yo soy, quien te da, esta herencia, espiritual, destinada, para ti, desde el principio, de los tiempos, yo soy, quien te bendice, y nadie más, así, que no luches, en tus propias fuerzas, por alcanzar, cosas materiales, no te angusties, cuando sufran, tus finanzas, no pongas, tu confianza, plena, en empleos, que fallan, o en posesiones, que se pudren, y se queman, reconoce, en tu corazón, que soy, y seré, por siempre, tu pastor, tu proveedor, haz esto, por favor, ven, y escucha, mi mensaje, cada mañana, y después, cierra, tus ojos, y con una actitud, sincera, da gracias, por tu vida, por tu familia, por tu presente, y por tu futuro, agradece, porque así, como yo he vencido, tú también, puedes vencer, la aflicción, de este mundo, estás recibiendo, de mis propias manos, regalos, tan hermosos, mi amor, mi comprensión, mi amistad, mi gozo, mi santo espíritu, mi sabiduría, mi protección, vamos, levántate temprano, y que se llenen tus labios, de una alabanza inspirada, en tu lealtad, yo nunca te abandonaré, y tampoco quiero, que te apartes, de mi lado jamás, confía, con todo tu corazón, mis brazos, siempre están abiertos, para ti, escucho con atención, tu clamor, y tu oración, comparte con otros, la esperanza, que hoy recibes, y reparte, a los necesitados, las bendiciones, que más tarde recibirás, guarda con cariño, estos bellos dones, no te juntes, con los malos, no camines, en sendas de pecadores, no te sientes, en la silla, de los escarnecedores, no te asocies, con aquellos, que solo viven, maquinando maneras, para hacer el mal, que ponen trampas, a los inocentes, que todos se creen, que roban, a los que nada tienen, y se burlan, de los humildes, no caigas, en las trampas, que el enemigo, ha tenido, para los que viven, distraídos, no pierdas, de vista, el propósito, tan poderoso, para el cual, fuiste elegido, hoy, he quitado, todo desánimo, y cansancio, de tu vida, y en esta misma, ahora, sientes, una fuerza, sobrenatural, que desborda, tu corazón, no te darás, por vencido, y seguirás, luchando, nada, ni nadie, puede detener, tus pasos, no te fallaré, te haré, más fuerte, cada día, persiste, persevera, mi amor, y mis bendiciones, te esperan, fue mi voluntad, que tu vinieras, a este mundo, y es mi deseo, que seas feliz, te haré, inquebrantable, como el diamante, inconmovible, como la roca, eres para mí, tan valioso, que no permitiré, que perezcas, en esta tierra, de soledad, quiero que tengas, vida, pero vida, en abundancia, de fe, de paz, de prosperidad, santa, sin deudas, ni tristezas, que seas lleno, de valentía, y fortaleza, no naciste, por casualidad, yo te terminé, el día, y la hora, todas tus luchas, y tus pruebas, están en mi plan, has sido preparado, para este tiempo, de bendición, y prosperidad, se acaba, la miseria emocional, desaparece, la pobreza espiritual, hoy tienes vida, felicidad eterna, tienes la valentía, que te estoy dando, como herencia, yo te haré, muy fuerte, para que resistas, los ataques, y cuando la gente, sienta, mi poder en ti, los enemigos, van a oír, los malvados, burladores, ya nos acercarán a ti, entrégame tus miedos, tus debilidades, esos pensamientos, que hace rato, consumían tu alegría, y que te dan, tanta ansiedad, dámelos, ya, ahora mismo, yo te daré, esa paz, que necesitas, derramaré, sobre tu corazón, firmeza, y estabilidad, te estoy fortaleciendo, ahora, porque quiero, que estés listo, para las bendiciones, que vienen, cuando enfrentes, obstáculos, sé valiente, no temas, tengo para ti, poderosas oportunidades, detrás de todos, esos problemas, necesitas, necesitas mi palabra, cada día, nunca jamás, permitas, que te llene, el orgullo, y llegues a pensar, que puedes, desecharme, y alejarte, de mí, todo lo que tienes, hoy, viene por mi bendición, quiero, que lo reconozcas, de todo corazón, mira hacia atrás, por un momento, y date cuenta, de que no fuiste, quebrantado, por el sufrimiento, todas las cosas, dolorosas, que has vivido, te han preparado, para este tiempo, esto es verdad, vienen días, de bendiciones, tan grandes, que ahora, ni siquiera, te puedes imaginar, yo tengo el poder, para quebrantar, todas las ataduras, en tu familia, tengo el cariño, que ustedes necesitan, quiero sanar, sus heridas, el enemigo, quiere golpearlos, y robarles, su futuro, les tiene miedo, porque sabe, que los he escogido, para ser de bendición, a este mundo, pero tú no temas, nadie puede hacerles daño, si permanecen, tomados de mi mano, sumergidos, en mi, Espíritu Santo, comiendo, leyendo, memorizando, disfrutando, esta palabra santa, que mi voz, te habla, y te dice, te amo, de tal manera, que entregué, mi vida, en una tarde oscura, de tormento y dolor, para pagar, todas las deudas, que tu pecado causó, pero aquí, y ahora, eres perdonado, tuviste el valor, de venir, y decirme con tristeza, cuánto habías fallado, y que esperas, que yo haga, te recibo, con mis brazos abiertos, no te menospreciaré, jamás, no te desecharé, por causa, de tus fallas, no te voy a rechazar, el mundo, te engaña, y te miente, diciéndote, que necesitas, ser muy bueno, y perfecto, para ganarte, mi perdón, pero yo recorro, esta tierra, ofreciendo, gratuitamente, mi amor, todo aquel, que en mí cree, recibe salvación, y vida eterna, los malvados, y perversos, te obligan, a que cumplas, sus reglas imposibles, quieren que vivas, atado a la culpabilidad, para que los mantengas, con tu salario, con tu esfuerzo, se harán ricos, a cambio, de un amor corrupto, y cuando ya no tengas, más que darles, te desecharán, y quedarás, solo y humillado, pero mi amor, es incondicional, yo sé quién eres, conozco, tus debilidades, dame tu corazón, y que tus ojos, miren por mis caminos, dame la oportunidad, de inundar tu pecho, de este santo cariño, quiero que estés convencido, de que te amo, y que lo sientas, que conozcas, de la felicidad verdadera, que se vaya, para siempre, la tristeza, que te enferma, esto es posible, dime que lo crees, tu vida, puede cambiar, hoy mismo, si desechas, todos los pretextos, y los pensamientos, negativos, y te acercas a mí, en privado, cierra las puertas, de tu habitación, y dobla tus rodillas, con sinceridad, entrégame, todo tu dolor, tus frustraciones, los obstáculos, que enfrentas, los sueños, que no has podido lograr, los remordimientos, que te encadenan, las ofensas, que no puedes perdonar, abre tus ojos, y tus oídos, escucha mi voz, y siente, esta paciencia, con la cual te insisto, y te pido, óyeme, no endurezcas, tu corazón, ya has caminado, tanto tiempo, por este desierto, que ha convertido, tus anhelos, en cenizas, tienes, tienes tanta sed, de esta agua viva, necesitas hacer un alto, en tu camino, y tomar la decisión, sígueme, yo no te fallaré, dame tu vida, te daré una nueva, y eterna alegría, que no se ahogará, con las tormentas, del mundo, podrás levantarte, y caminar, con tu frente en alto, cuando pases por el fuego, no te quemarás, cuando atravieses, por ríos turbulentos, sus corrientes, no te arrastrarán, ya basta de sufrir, dime por favor, en este día, recibes mi amor, ponme atención, tengo un mensaje urgente, para tu corazón, te amo en verdad, vales tanto para mí, y aunque tú te alejes, te sigo amando, te iré a buscar, hasta el lugar donde estés, y desde el pozo, más profundo, te rescataré, quiero que sientas mi cariño, no existen palabras, en el universo, que puedan describir, este sentimiento santo, hermoso, esta emoción eterna, tan bella, tan tierna, que siento por ti, no te abandonaré, porque te amo, nunca te dejaré, porque eres muy importante, para mí, no hay razón alguna, por la cual, yo romperé, mi compromiso eterno, de guardarte, en mis manos, te espero cada día, temprano, en mi presencia, en mi presencia encontrarás, la fortaleza y consuelo, que necesitas, para enfrentar, los desafíos, que encuentras en tu camino, no importa, cuán grande parezca la montaña, estoy aquí, para ayudarte, a vencerla, te daré la agilidad, para que subas, al nivel espiritual, más alto, así, fortalecido tu espíritu, quiero que entiendas algo, este es el mensaje, que hoy, te quiero dar, no compares mi amor, con el de nadie más, ni pongas en duda, tu propio valor, por causa, de los conflictos, que hoy, estás atravesando, no deseches, mi palabra, por causa, de tus fracasos, no menosprecies, mi bendición, no tires a la basura, mi perdón, yo soy el mismo, y no cambio, te amo, y te seguiré amando, aun si la gente, te despreció, si fuiste rechazado, o si aquellos, que debieron haberte amado, te mintieron, y te traicionaron, no me compares, no me reclames, buenos y malos, viven bajo el mismo cielo, y caminan, en un mundo de aflicción, todos aquellos, que me han servido, y me han amado, sin reservas, también sufrieron, hambres, golpes, traiciones, desprecios, y persecución, todos los días, las dudas vienen, te acechan, en las calles, te esconden, en los rincones, te lanzan, toda clase, de suciedad, que pueden encontrar, el enemigo, quiere que te des por vencido, que te sientas, decepcionado, de la vida, que dudes, de mi amor, y mi protección, te grita, al oído, que muchas cosas, no salieron, como tú, las esperabas, atravesaste, por problemas, que llegaron, de repente, sufriste, el abandono, y el rechazo, de la gente, y aún, tu propia familia, te falló, nadie, veló, por ti, ninguno, te ayudó, no te vienen, a buscar, y solo, estiran la mano, para pedirte algo, cuando tienen necesidad, hoy te hablo, porque tu corazón, he limpiado, tu vida, estoy transformando, y de ti, espero una fe leal, y sincera, un compromiso, inquebrantable, de seguirme, sin volver atrás, acepta la realidad, estas palabras, te harán sabio, en verdad, eres humano, y mientras vivas, en esta tierra, si luchas, en tus propias fuerzas, vas a fallar, pero yo estaré contigo, y no te voy a desechar, tú no eres, de los que juegan, con mi santidad, a ti, te duele pecar, tú nunca, te has burlado, de mi sacrificio, veo tu esfuerzo, y tu compromiso, y aunque no seas perfecto, te seguiré amando, y fortaleciendo, y te lo vuelvo a decir, nunca te voy a fallar, tengo el derecho, de hacer un pacto contigo, y este pacto, ya está escrito, te doy salvación, eres heredero, de bendiciones, que te dan poder, paz, paciencia, y amor, te abriré, te abriré los ojos, para que veas, más allá, de los desprecios, y me des alabanza, cuando entiendas, cuán grande, y maravilloso, es el futuro, que te espera, tu felicidad, empieza aquí, y ahora, hoy, eres lleno, de fortaleza, inquebrantable, de fe poderosa, enciendo en tu corazón, una razón, para vivir, una luz, que ilumine, tu camino, la motivación, para seguir luchando, sin darte, por vencido, el deseo, de ayudar, servir, y bendecir, a los que te rodean, permíteme guiarte, y brindarte, sabiduría, en cada paso, que des, confía, en que nunca, te dejaré solo, siempre estaré, a tu lado, para sostener, tu mano, y levantarte, cuando te sientas débil, soy tu Dios, omnipotente, y hoy, mando a los mares, y a las tempestades, que también a ti, te obedezcan, te doy la potestad, de pisar, sobre serpientes, y escorpiones, y nada, te dañará, verás, como caen, tus enemigos, a diestra, y siniestra, todos los que se levanten, contra ti, serán avergonzados, serán avergonzados, y vencidos, no me digas, por favor, que te sientes, poca cosa, no quiero, que te menosprecies, y te niegues, a ti mismo, esta bendición, tan hermosa, tú dices, que me amas, y que tienes fe, demuéstralo, de esta manera, recibe estas palabras, y créelas, enfrenta tus conflictos, y problemas, prepárate, para vencer, hoy, te rodeo, con mi amor, te lleno, con mi poder, este día, confirmo, mi pacto, estaré, siempre, a tu lado, te amo, nunca, te abandonaré, atrévete, a escribir, estas tres palabras, con tu propia letra, yo lo creo, te haré tan fuerte, que nadie, podrá herirte, tan grande, que nadie, podrá alcanzarte, y tan humilde, y sabio de corazón, que muchos, desearán imitarte, yo sé, cuánto has sufrido, pero hoy te digo, hay consuelo, para ti, soplaré aliento, a tu ánimo, decaído, a cualquier hora, solo háblame, con tu fe valiente, y te mostraré, que estoy pendiente, de tus sentimientos, y tus emociones, con una brasa, con una brasa encendida, quemaré los recuerdos, que vuelven y vuelven, una y otra vez, a recordarte, tus caídas, que duelen, y duelen, y te seguirán doliendo, si tú sigues, permitiendo, que los errores, del pasado, controlen, tus pensamientos, yo perdono, y olvido, tú también, olvida, hazlo por fe, pero tengo, que avisarte, que mucha gente, no perdona, y nunca, lo harán, perdieron, el rumbo, se olvidaron, de mí, y ahora, solo ocupan, sus vidas, en contar, historias retorcidas, pero te lo pido, una vez más, olvida, perdónate, a ti mismo, date el valor, que yo te doy, trátate, con cariño, no te lastimes, ni quebrantes, tu propio ánimo, reprochándote, por los errores, que quedaron atrás, estoy transformando, tu ser, ya no eres, la misma persona, de ayer, te estoy habilitando, para que conquistes, bendiciones nuevas, y seas tan próspero, que bendigas aún, a los que te desprecian, diariamente, hago cosas nuevas, para edificarte, quiero que hagas tu parte, y te enfoques, y que recibas, esta palabra, que escuchas, usa tu fe, no rechaces, estas bendiciones, porque te sientes indigno, y piensas que nunca, la vas a merecer, no caigas, no caigas en la trampa, del esfuerzo humano, muchos dicen, que no me necesitan, que solos pueden cambiar, ser mejores, y vencer sus malos hábitos, pero nunca, nunca lo han logrado, presumen, de éxito falso, y de riquezas fraudulentas, dicen que son perfectos, humillan a los humildes, y los señalan, con el dedo, nunca te compares, con ellos, que presumen, de viajes, y lugares caros, en donde comen, y beben, pero no te muestran, todo lo que deben, tú no eres débil, no pierdas el ánimo, al ver que otros, presumen cosas, que tú no tienes, te estoy diciendo, algo tan importante, que sinceramente, te pido que lo leas, veas, y escuches muchas veces, quiero que lo aprendas, lo recuerdes, que nunca lo olvides, tú eres más próspero, que muchos presumidos, me tienes a mí, no necesitas joyas, ni posesiones materiales, para ser feliz, cierra las ventanas, de tu alma, ya no pierdas, tu tiempo, mirando a los que publican, su tristeza, disfrazada, de felicidad, estás alimentando, tu corazón, con basura, y cosas vanas, mientras que tu familia, espera tu atención, se te olvida, la oración, y te sientes inferior, porque tú no puedes, comprar los lujos, y otro tiene, porque se los robó, no te dejes engañar, por lo que ven tus ojos, es verdad, que no todo lo que brilla, es oro, ni tampoco son realidad, todas las imágenes, que miras de personas, presumiendo de éxito, y felicidad, te lo pido de nuevo, ya deja de mirar, la vida de otros, y alimentate de mi palabra, que si te edificará, dale el tiempo necesario, a tu familia, a tu trabajo, dame el tiempo, que yo me merezco, ocúpate de tu salud, sé prudente, nunca olvides, las necesidades, de tu propia gente, yo te bendigo, para que tú bendigas, te fortalezco, para que tú motives, te doy la mano, para que tú también ayudes, y te muestro amor, para que tú, me respondas, con tu compromiso, y tu lealtad, así como yo di mi vida, en la cruz, lo di todo, con mucho amor, así deseo, que tú me respondas, con tu entrega total, dame el primer lugar, dales la importancia, que se merece a tu salud, y tu vida espiritual, el crecimiento, de tu sabiduría, tu forma, de tratar a los demás, si me das cada día, tus primeros minutos, te ayudaré, a organizar, tus pensamientos, haré, que rinde a tu tiempo, que muchas bendiciones, te alcancen, y no tengas, que buscarlas, que seas rodeado, de personas, que te aman, y se alejen, los que te menosprecian, y te atacan, quiero bendecir, tus finanzas, respóndeme, con tu honestidad, tu compromiso, de ayudar, al que tiene necesidad, sé fiel, a tu llamado, yo no te bendigo, para que seas, como aquellos, que presumen, de posesiones, y éxito falso, te bendeciré, en gran manera, pero tú, guarda silencio, ayuda y bendice, quietamente, y en secreto, y en secreto, solo así, te bendeciré más, multiplicaré, tu abundancia, y te rodearé, de verdadera, prosperidad, hoy te hablo, directamente, a tu corazón, quiero hacerte, una persona, muy fuerte, para que, ya nunca, nadie, se atreva, a causarte dolor, haré, que sientas, mi amor, cada día, todo sufrimiento, queda atrás, crea, mi palabra, recibe, en tu alma, esta hermosa, felicidad, déjame, ayudarte, veo, tu cansancio, y como te sientes, tan desesperado, y no sabes que hacer, hijo, hija, yo quiero liberarte, de esta situación, con mi mano poderosa, puedo hacer descansar, tu corazón, me lo permites, veo como pasan, tus días, las cosas, que estás enfrentando, y en momentos, has pensado, que ya no puedes más, en un grito silencioso, me has pedido ayuda, no quieres que nadie, se entere, de tu situación, ante la gente, te muestras feliz, pero yo escuché, tus palabras, cuando dijiste, en voz baja, que estás perdiendo, los deseos, de vivir, me agrada mucho, que hayas venido, ante mí, y con la fe, que te queda, puedas confiar, en que hay muchas cosas, que puedo hacer, por ti, tú lo sabes, y lo crees, que en mi presencia, están, mi amor, y mi poder, que aquí, en mis brazos, estarás seguro, el miedo, no te alcanzará, y no serás golpeado, por el mundo, quiero guardarte, bajo mi abrazo, el abrazo, que perdona, salva, libera, y sana, tengo lo mejor, para ti, creo, o en tu potencial, tienes, el derecho, a ser feliz, a soñar, a hacer, y lograr más, pongo fuerza, en ti, para vencer, cualquier problema, siente, mi paz, invadiendo, tu corazón, mientras escuchas, o lees, estas palabras, que te llenan, creeme, y acepta mi amor, acepta mi ayuda, porque esa siempre, será tu mejor opción, veo más allá, de lo que tus ojos, puedan ver, estoy preparando, sorpresas para ti, más allá, de lo que tu corazón, pueda entender, quiero verte bien, y feliz, fuerte, y con muchas ganas, de afrontar, cualquier adversidad, que se presente, deja que pensamientos, de victoria y triunfo, llenen tu mente, guarda silencio, no escuches las voces, que hablan en tu cabeza, y tratan de asustarte, o hacerte fracasar, en tus sueños, el enemigo, lanza muchas flechas, en tu camino, para intentar, que te desvíes, de lo que tengo, preparado para ti, pero yo, voy delante, de ti luchando, la hora, de tu victoria, se está acercando, por favor, recuerda, que yo quiero, darte fuerzas, y levantarte, cuando te sientas, desanimado, me permites, espera en mí, y tendrás, nuevas fuerzas, cree en mi poder, y podrás vencer, confía en mi palabra, para que muchas puertas, se abran, usa tu fe, para caminar, firmemente, y para derribar, todos los obstáculos, que enfrentes, mi presencia, en ti es real, mi espíritu, vive en tu corazón, y mi voluntad, es levantarte, y fortalecerte, no es mi plan, que vivas desanimado, no es mi deseo, que vivas, atemorizado, tú si tienes, un futuro, deja las quejas, y el pesimismo, a aquellos, que en el mundo, piensan, que todo está perdido, y no me quieren creer, si estás cansado, caído, si has perdido, la esperanza, de que tu situación, no se va a solucionar, aquí vengo a decirte, que, si crees, en las promesas, que te he dado, saldrás victorioso, en todos los conflictos, que estás enfrentando, serás vencedor, en tus luchas, y nada, ni nadie, te derribará, levántate, esfuérzate, y sé valiente, sal a volar, a las alturas, como un águila de Dios, olvídate, de todas estas cosas, que te preocupan, y vive este día, en gratitud, y fe, muchos cambios buenos, vienen, y tienes que estar listo, yo he decidido, que sea, transformado tu destino, muchos te dijeron, que fracasarías, pero, nunca tomaron en cuenta, que me buscarías, y que me ibas a encontrar, me entregaste tu vida, y tus pasos, quise enderezar, ahora estás caminando, hacia un futuro cierto, hacia una vida de felicidad, y de bendición, que viene, desde el cielo, quiero que me sigas escuchando, que abras tu Biblia, y de mi palabra, te estés alimentando, tienes que proponerte, venir ante mi presencia, diariamente, tienes que acostumbrarte, a que vean, lo que ven mis ojos, tienes que confiar, en mi siempre, yo te he creado, y te conozco, muy bien, conozco tus debilidades, sé que no eres perfecto, pero eres mi hijo amado, eres, muy bien conocido, aquí en el cielo, y en tu boca, está el poder, para traerme, tu oración sincera, tienes que creerme, que esas peticiones, edificantes y buenas, yo te las responderé, en este camino nuevo, que hoy inicias, vendrán a ti, grandes bendiciones, y buenas noticias, guarda tu corazón, en humildad, porque yo te voy a prosperar, y tú que habías pensado, que tu vida, ya no tenía sentido, mira, como te he amado tanto, que yo mismo, vine a cambiar tu destino, y tu nuevo futuro, está en mis manos, te amo, lo crees, te daré la victoria, sobre la tribulación, que estás pasando, no quiero que te angusties, quiero que confíes, en mi poder, quiero que traigas, a tu memoria, los días, los días aquellos, cuando creías desfallecer, cuando estabas luchando, entre la vida y la muerte, cuando muchos, te dieron por perdido, y te abandonaron, pero en el minuto, más oscuro, brilló mi luz divina, abriste tus ojos, a una nueva vida, con un milagro poderoso, te libré, te ayudé, te rescaté, es por eso, que debes de levantarte, con confianza, y enfrentar, tus aflicciones, hablan voz alta, mi palabra, recuérdale, a tus enemigos, que tú no te guías, ni por lo que miran, tus ojos, ni por lo que te dictan, tus emociones, tú caminarás firme, porque sabes, que siempre, cumplo mis promesas, que te he perdonado, te he salvado, y a mi lado, te espera, una vida abundante, y eterna, no puede tener, ningún lugar, el temor, en tu vida, no tienes tiempo, para llenarte de miedo, aunque tus problemas, se vean grandes, aunque tus enemigos, parezcan fuertes, aunque te tengas, que enfrentar, a mil gigantes, mi palabra, tiene más poder, que mil ejércitos, que se levanten, contra ti, pelea con fe, caerán a tu lado, mil, y diez mil, a tu diestra, con tus ojos, verás, como mi voz poderosa, hace que huyan, todos aquellos, que te quieren ver caer, te estoy llevando, a una etapa de triunfo, de victoria, en la que tienes que avanzar, luchar, vencer, creer, yo sé, que no se ha apagado, tu fe, los problemas, han sido difíciles, has vivido, situaciones dolorosas, pero el fuego, de tu amor, por mi, sigue ardiendo, y se aviva, conforme, va pasando el tiempo, sacudete, la tristeza, saca, de tus pensamientos, la derrota, avístate, para vencer, la tribulación, yo haré, algo maravilloso, en ti, traeré, un poderoso cambio, a tu corazón, te amo, he escuchado, tu oración, y traigo, tu respuesta, estoy aumentando, tu fuerza, estoy renovando, tu fe, tus deseos, de vivir, y a partir, de este momento, empiezas, a sentir, como, mi santo espíritu, te llena, tu vida, sigue, los planes, que tengo, para tu familia, y para ti, no se terminan, los fracasos, temporales, las necesidades, materiales, la oposición, que enfrentas, todo esto, está en mi plan, todo lo voy a usar, para que aprendas, a confiar en mí, y empieces, a pensar, en tu crecimiento, espiritual, no es mi voluntad, que estés siempre, estancado, en el mismo lugar, ni que pierdas, tus deseos, de luchar, eres una persona, muy valiente, te has levantado, en medio, de tus batallas, eres muy inteligente, has aprendido, muchas cosas, eso es lo que pienso, de ti, pero no te lo digo, para que te llenes, de soberbia, sino para que entiendas, que todo eso, que eres, y que tienes, es porque yo, te lo di, soy tu padre, tu creador, yo te hice así, pero a pesar, de tu inteligencia, y tu preparación, tienes que encomendarme, tus caminos, y seguir confiando, en mi sabiduría, con todo tu corazón, no te apoyes, por completo, en tu propia prudencia, tu visión, es limitada, no lo sabes todo, tu mente, a veces, se cansa, no puedes, ni debes, no debes tomar, decisiones importantes, cuando el estrés, te agobia, y la angustia, te alcanza, en ese momento, es cuando tienes, que confiar en mi, habrá días, muy lindos, en que me vas, a sentir, pero, habrá veces, en que, la multitud, de tus pensamientos, no te permite, enfocarte en mi, tus emociones, suben y bajan, no puedes depender, de esas, luchas internas, que en tu mente, cargas, si te sientes mal, o te sientes bien, no te dejaré, de amar, si sientes, tristeza, o felicidad, mi presencia, contigo está, enfócate, en mi palabra, y en mis promesas, para que tengas, serenidad, para que, esas, olas, de remordimientos, que golpean, tus pensamientos, se apaciguen, necesitas parar, deja, lo que estás haciendo, y ven a tomarte, un tiempo conmigo, platiquemos, una vez más, y mientras, te escucho, te abrazo, te cubro, del frío, con mi manto, mi santo espíritu, te consolará, ahora, si me sentirás, las olas, se calman, los vientos, se van, tu vida, sigue, levántate, y sal, a luchar, en todo, tienes mi apoyo, tu fe, es la llave, que te abrirá, muchas puertas, pero también, mi mano, te levantará, llénate de ánimo, porque muy bendecido, serás, apóyate en mí, y levántate, continúa en tu camino, los obstáculos, que enfrentas, son pasajeros, tú vas a vencer, a todos los que se te oponen, pero para que seas vencedor, tienes que enfrentarlos primero, no temas, no te va a pasar nada, mi espíritu, es tu escudo, y mi poderosa palabra, es tu espada, vas a seguir caminando, y si te detienes, un poco, que sea para orar, meditar, y descansar, pasa un tiempo, conmigo, cada día, porque hay muchas cosas, de las que te quiero hablar, tienes que entender, y creer, con toda tu alma, que eres importante, tu fe, es valiosa, y tu vida, es preciosa, vas a tener, que creerme a mí, y tienes que ignorar, a aquellos, que por tanto tiempo, te han robado, tu importancia, y tu valor, yo te miro, con ojos de amor, soy tu padre, y para mí fuiste, eres, y seguirás siendo importante, y te lo tendré que repetir, muchas veces, porque quiero que en el corazón, se te grave, quiero que cuando abras tus ojos, al amanecer, sientas mi presencia, a tu lado, y que veas con atención, como con detalles tiernos, te demuestro, cuánto te amo, tu vida será impactada, muy pronto, por un milagro, tan poderoso, que te transformará, a ti, y a tu familia, por completo, yo cumplo, lo que prometo, y tú has creído, en mis promesas, con fe, un día, yo te lo dije, clama a mí, y yo te responderé, y esa respuesta, estás a punto, de verla, lee mi palabra, de nuevo, y recibe mi instrucción, para que sepas, cómo defenderte, y enfrentarte, a tus enemigos, cuando vengan a robarte, esa bendición, que yo te doy, tú sabes, que hay personas, que se llenan, de envidia, cuando te ven prosperar, no les gusta, verte sonreír, y se llenan, de ira, cuando ven, a tu familia unida, y rebosante, de felicidad, por eso, quiero que hables, conmigo a diario, y te alimentes, de mi palabra, llénate, de sabiduría, y prudencia, y que tus sentidos, estén muy alertas, yo no quiero, que cuando vengan, a desanimarte, esos enemigos, te encuentren débil, y distraído, te amo mucho, es verdad, pero tú tienes, que persistir, en oración, y de mi palabra, te tienes, que alimentar, yo sé, que entiendes, mi mensaje, dime ahora, que me crees, y que me buscarás, todos los días, lo harás, te amo, sí, te amo, mucho, pero, que más quieres, que haga, para que te lo demuestre, si te sigo, dando señales, y muestras, de mi amor, vas a creerme, no sigas, permitiendo, que la duda, se interponga, en nuestra relación, y que acabe, con la llama, del primer amor, yo, yo quiero, depositar, en tus manos, bendiciones, maravillosas, te prometí, que si clamabas, a mí, yo, te respondería, y te mostraría, cosas, sobrenaturales, y poderosas, pero, ya es hora, que tú, des el paso, de fe, te estoy, esperando, ya no sigas, pensando, que no mereces, las bendiciones, que te doy, tienes, que empezar, a aceptar, y creer, con todo, tu corazón, que te he, transformado, que ya no, eres el mismo, de antes, tus pecados, perdoné, y con el poder, de mi sangre, hice, que volvieras, a nacer, eres, otra persona, y el poderoso, cambio, que comencé, en tu corazón, brotará, como una fuente, desde tu interior, cambiará, tu personalidad, y tu forma, de tratar, a la gente, te estoy diciendo, estas palabras, para que, las recibas, y las guardes, para que, las medites, y las creas, deseas, que yo, divida, el mar, de tus conflictos, y quieres, cruzar, hasta la tierra, de tu bendición, entonces, tienes, que aceptar, lo que te digo, te amo, eres, mi hijo, quiero, quiero hacer, algo grande, y maravilloso, contigo, la mesa, está, preparada, te proveeré, de manera, abundante, te tengo, una sorpresa, pero si la quieres ver, tienes, que usar, la llave, de tu fe, sabes, que esa fe, tuya, me agrada, ya has visto, que me alegra mucho, ver, tu confianza, y tu perseverancia, no creas, solo cuando, te sientas bien, tienes, que aferrarte, a mi, también, cuando tu mente, es atacada, tu fe, es desafiada, y tus creencias, pisoteadas, algunos, van a querer, echarte, en cara, tus errores, y te dirán, como hablas, tanto, de Dios, y de la fe, pero, tienes, tantas fallas, ponme atención, mírame, a mi, voltea, tu rostro, a mi presencia, hazme caso, y créeme, esos, que te atacan, no están, tratando, de ayudarte, pero, yo, he venido, para darte, vida, y rescatarte, te voy, a bendecir, te lo estoy diciendo, te voy, a transformar, te lo estoy, repitiendo, voy, a hacer, algo, maravilloso, en tu vida, tu futuro, no depende, de la gente, ni de lo que, otros, digan, tu futuro, depende de mí, aquí, y ahora, en este mismo instante, vas a tener, que creerme, enfoca, tu mirada, en mis promesas, y en las bendiciones, que para ti, vienen, te amo, amén, y en las bendiciones, Gracias por ver el video.